este es lo que es mi gente como estan? aquí con un video informandoles que estaré en mi página de facebook en directo jugando un poco gratis destruction asi que les estaré dejando el link en la descripción para que se pasen y me apoyen y si quieren jugar conmigo ahí estaré asi que chicos nos vemos allá bye bye